¿Qué pasa mis crex? Por aquí les traigo el resumen de mi temporada 3 de Arena Breakout, por aquí les voy a mostrar todo lo que tengo en mi almacen y todos los misceláneos que he podido extraer en esta temporada 3, así que pilas muchachos. No voy a hacer muy detallado este vídeo ya que ando sin ánimos y bien triste. Acaba de irse a dormir mi gatita. Después de más de 6 años conmigo se me fue mi gatita, ella es el símbolo principal de mi canal y la verdad que estoy muy triste por lo sucedido, así que aquí les dejo el vídeo sin mucha edición. Les voy a mostrar en cámara rápida todo mi almacén. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!